Tres horas para que depositas en mi cuenta BSP, sino de caso contrario, tu hija, tú o cualquier otro familiar va a pagar el precio. En enero del 2023 se denunciaron 1.398 casos de extorsión, 45 al día. La policía realizó un mega operativo contra presuntos extorsionadores que operaban bajo la fachada de Call Center en Lince y Cercado de Lima. Estamos en el proceso de una de las intervenciones más contundentes que se está dando a la criminalidad en lo que respecta a la extorsión. Y pese a los esfuerzos, muchas veces las amenazas se convierten en muerte. Yo seguí diciendo que no conseguía la plata, dijeron a las 12, y de ahí a las 2 de la mañana es donde me mandaron el video que le están disparando a mi hermano. Fue justamente allí donde pueden observar esta sábana, en medio de estos arbustos donde se ejecutó el crimen. En los siguientes minutos y en exclusiva, Buenos Días Perú revelará cuánto le cuesta a Lampa las líneas telefónicas. Funciona, por favor, avance. Agance, por favor, avance. ¡Hirmo! Hola, tú vas arriba, a la colpa, a la colpa. Es que son chichos, ¿no? Ah, estos son chichos. Sí, son chichos. ¿Y están activados? No, todos son en blanco, ¿no? Pueden avisar a todo. ¿Y tienen su biométrico? Le activamos a cada inquieta. El escenario es archiconocido. La Galería Las Malvinas de la Avenida Argentina, en el centro de Lima. La Cámara de Buenos Días Perú ingresa y hace contacto. 10 chips liberados a 10 soles cada uno. 100 soles. Y se abre un abanico de múltiples sangrientos desenlaces. Ella es alias Yajaira y aunque aquí todos se conocen, ella prefiere trabajar sola y es que se disputa a los clientes con alias Negro Calo. Estas imágenes corresponden a otro día. Nuevamente se están adquiriendo 10 chips liberados. 100 soles más. Esta vez el colaborador prueba los chips. La siguiente compra se pacta por 100 chips a 9 soles cada uno. 900 soles. Un negocio redondo para estas lacras. Ya, mano, hemos quedado a 9 cada uno. 12 impuntos, mano. A mí me gusta la puntualidad. 9 cada uno y ahí que la vieja preve lo que quiera y todo se activa, mano. Se trata de un trabajo coordinado entre la Oficina de Inteligencia de la región Lima y el de Pinkri del Cercado. El Negro Calo y estas mujeres, quienes serían sus cómplices, están a punto de caer. No, 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 no. 81 chips de la empresa Movistar. Dos lectores biométricos fueron hallados en posesión de Víctor André Coronado Aldana, alias Negro Calo. Ahora, este bravo muchachito del convulsionado barrio de Cárcamo se achica ante la autoridad y asegura estar arrepentido. Ya se le fue el barrio y ahora habla como un muchachito temeroso y recién regañado. Lo más impactante es que este turbio trabajo se ofrecía en TikTok, en donde se exponían ya los rostros de alias Negro Calo y sus cómplices. Se logró conocer por estas redes sociales TikTok que se estaría ofertando chips en el conglomerado de las Malvinas, en la avenida Argentina. La investigación y el seguimiento fue realizado por agentes de inteligencia de la región Lima de la Policía Nacional, contando con el apoyo del de Pinkri Cercado para la intervención e investigación de los cinco detenidos. La activación de los chips está en una investigación, es por eso que se ha pasado a la unidad especializada, sin embargo también hay formas de hacerlo. No se descarta que estas personas con el engaño del chip gratuito, donde hacen pasar a una persona y le hacen colocar sus dedos en el biométrico, y también le piden su DNI, donde le roban la información de su identidad. Esta persona se va contenta pensando que ha ganado un chip, sin embargo tiene todos sus datos y con esto clonan muchos chips. Esta intervención logró la detención preliminar de cinco personas, entre varones y mujeres de nacionalidad peruana, a quienes en su totalidad se logró incautar 135 chips. También equipos biométricos, que servían para lograr dar la formalidad inicial de esta activación. Chips liberados, en equipos robados, el arma perfecta para violentos extorsionadores. Sepa usted que durante el 2023 se denunciaron millón y medio de teléfonos móviles robados. El 90% fue activado aquí en las Malvinas, en donde un ciclo interminable del delito aún perdura con el paso del tiempo.